Dicen que es difícil que yo tenga tu cariño, que me quieras, no lo voy a lograr Dicen que nunca has querido y que es divertido para ti el jugar a la mar Solo un minuto quiero yo de ti, que será toda mi felicidad Llegar al fondo de tu corazón y despertar en ti deseos de amar Y si no te gustó me puedes dejar No me importa, no, no me importa, no, si me dejas, no Si me quieres un momento será mi dicha amor, no me importa, no Que te vas y te voy a perder, das comienzo a mi soledad En tu piel te llevas mi calor y en tu cuerpo mi sueño Pero amor, si te vas, quiero que me dejes un día más Para ver si te hago olvidar, y si no puedo luego te dar Un día más para tratar de nuevo, un día más y sabrás que te quiero Un día más y de amor te prometo Que si tú quieres te vas, si no te hago cambiar Perdóname si al final te vas, te iré sabiendo que aún te quiero Y aquel error que he cometido acepto Y que aún si te vas, no te dejaré de amar Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio cariño como tú Jamás pienses que a ella volveré Porque no existe nadie como tú Como tú, como tú, como tú Que me has dado tu amor, tu pasión Entregándome lo que ella me negó Nunca te vas por ella, no, no, no Nunca te vas por ella, no, 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 Nunca me quiso como tú, nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor Te espero se hace tarde hoy Ya no es siempre con nuestro amor Y listo mi equipaje que estoy Solo esperando por ti No te resistas, nos tenemos que ir A un lugar donde haya paz Y seamos reyes tú y yo Que nadie hable en contra de ti Dirán no si eres feliz Y nuestro amor podamos compartir Donde tu grito sea una canción Donde mi ser se apague en tu interior Que nadie se interponga entre los dos Donde no haya más tarde Que bueno que estás aquí, para mí es una bendición Y un transporte gratuito a una época hermosa y maravillosa para mí Sí, de verdad que sí ¿En qué momento Braille Feni Ortiz Rodríguez Se da cuenta que tiene el don de la música? Bueno, a la edad de siete años Que había un trío de guitarras allá en mi pueblo En el municipio de Quisqueya Y tuve el atrevimiento de decirle que me dejaran cantar una canción Y cuando comencé a tocar la canción El señor me dijo a mí Muchachito, ¿y de dónde tú saliste? Dijo, no, yo soy hijo de fulano Y dice, mire, usted canta muy bien Desde ahí entonces me interesé mucho en la música ¿Cuál fue la primera experiencia musical? Ya fuera de ese momento No, fuera de ese momento Que yo me acuerde fue Cuando yo comencé a trabajar con Ramón En Santiago Me llevan por primera vez Y me ponen ahí Cuando arrancó la orquesta Yo me volteé para atrás Y miraba a los músicos así Y los músicos diciéndome Mira, para adelante, baila Y yo mirando a los músicos Y dije, están tocando Porque, oye, una cosa tremenda Pero cuando dices Ramón ¿Qué etapa? La primera Cuando yo entré por primera vez Que se había ido Henry Estamos hablando de la Internacional ya La Internacional La Orquesta Internacional Estaba Cataré Estaban todos los músicos ahí Habido y por haber Y tú te quedaste embelezado mirando No, yo, porque Ramón Arrancó con Loco de Amor Pero tú sabes En esa época Utilizamos Que se hacía un silencio En la tarima Nadie Cero registro Y cero nada No, no, nada de eso Tú te subías a la tarima Y Ramón venía Ponía ahí en el piano Y marcaba dos Para, para, para Para Yo dije, guay Yo me quedo mirando así Y yo digo, yo no lo creo Eso, esa fue la primera Óyeme Me volví loco ese día Ok Le voy a dar un par de meses Para atrás ¿Cómo Ramón Orlando Da contigo? Tú sabes que Yo Tuve la dicha De entrar a la orqueta Gerardo Veras Y Gerardo Me llevó a la casa De Ramón A que le cantara Una canción Para hacerle un arreglo A A una música Que le había ya Llevado ya Entonces se hizo Ramón me puso En un banquito Que tenía al lado del piano Un pianito de cola Que tenía Y él tenía Una casetera De esa vieja ¡Arranca! ¡Arranca! Y cuando Yo comencé a cantar La canción Y él Mirándome Y me miraba Y Cuando terminamos Me dice Él Tú te quieres ganar 100 pesos Oye Estamos hablando Del 82 Yo 100 pesos Sabes que era Mucho dinero En ese tiempo Me dice Apréndete eso Y ve el estudio Mañana Para que me lo grabe Bueno Yo me aprendí Mi cuestión De ahí para adelante Ya tú conoces la historia Fui y le grabé Su cuestión Y me dijo Vaya día Era Gerardo Que usted no está tocado Con ella ¿Y qué canción te dio? Disimula Que eran de los merengues Del año Que se le hacían A Mateo San Martín Ok Yo le grabé su canción Se la mandaron A Mateo Déjame el muchachito Ahí Que lo voy a utilizar Ya Y Lo que fue A A grabar A arreglar Gerardo Gerardo Veras No se hizo Si se hizo Pero no era para mí La canción La canción Era para Manny Contreras Ok No era para mí Que yo le había dicho A Gerardo Pero si Manny Que la va a cantar Traiga Manny No, no Deja Manny Tranquilo Que está descansando Ven tú Que no está haciendo nada Yo digo Lo mejor que me ha pasado En mi vida Sí Que me presentaran a Ramón Esa condición Ya tú sabes Entonces Ahí entra el grupo Y pasa Lo de Lo de Loco de Amor Que comienza Comienza en el grupo Sí Yo comencé Yo comencé en el grupo No, pero Eso Lo de Loco de Amor Fue después Fue después Yo no estaba en la orquesta No Yo trabajaba con Ramón Pero trabajaba en el estudio Yo no trabajaba Yo vine a trabajar en la orquesta Después que salió Henry Ya Sí Lo de Loco de Amor Fue la primera vez Que fui a Santiago Con la orquesta Ok Que ya Henry no estaba ahí Estaba Peter Georgie Y yo que estaba ahí Pero Oye Una experiencia maravillosa Maravillosa Qué bien Eh ¿Cuáles son Tus influencias musicales? Bueno No Yo no sé decirte De verdad De verdad Un cantante que admires Alguien que te gustaba No Porque a mí Óyeme Yo soy raro en este negocio A mí siempre me ha gustado La música vieja Los cantantes viejos Eh Esa Los boleros Más Los boleros Oye Amante de todos esos boleros Que se hicieron en esa época Cantante favorito Eh Yo tenía Yo tenía A Roberto Ledesma Tenía Déjame ver Había un cantante Que yo siempre Un cantante Hasta el nombre Se me olvidó No de verdad Se me olvidó el nombre Felipe Pirela Ok Esos eran mis ídolos Yo siempre vivía Con esa canción Y con esa canción Con esa canción Ok Entonces Voy a preguntarte De las grabaciones De las internacionales Ok ¿Cuál fue la primera canción Que grabaste? Bueno La primera canción Que yo grabé Esa canción Ni siquiera La pusieron en la radio Que se llama Aunque lo niegues ¿Cómo dice? Eh Como te atreves A mirarme Si estás marcada Con la estampa De mi amor Que es imborrable Que estás tratando De olvidarme Decía el coro Aunque lo niegues A mí me quiere A mí me adora Usted señora Pero esa canción Yo le hice Fue una guía Esa canción Era para Cheche Abreu Y la guía se quedó Y Ramón me dijo Es tuya Cheche no la quiere Cheche no quiere Esa canción Porque dice Que se sale Fuera de su línea Yo digo No me quedo con ella Pero nunca Esa canción Nunca sonó En la radio Bueno Está en las redes Pero nunca sonó En la radio Y la tocaba En la internacional No Yo canté Esa canción Como dos o tres veces En los bailes Pero no pasó De ahí No pasó De ahí Después de esa experiencia Que sigue Tu mujer Que Peter La había grabado Ya Entonces Cuando Peter Grabó la canción En ese mismo tiempo Él decidió Salir de la orquesta Entonces Cuando yo entró A la orquesta Me dice Ramón Tienes que hacerlo Entonces yo tenía Que cantar Los temas de Peter Los de Henry Y yo allí Cantaba Los tradicionales Y Ramón Cantaba Su otra cosa O sea Tú hacías Tu mujer Y Cometa Blanca No Yo no Yo no llegué A cantar Cometa Blanca No No Tu mujer Sí O sea Cometa Blanca Tú nunca le pusiste la voz No No Nunca le puse la voz En el estudio No Pero la cantaba en vivo A veces Sí tenía que cantar en vivo Porque la gente la pedía Y yo tenía que hacerla en vivo Ok De Henry Yo hacía ¿Cómo te atreves a pensar? Sí ¿Cómo te atreves? Bueno que por ahí Vi un video el otro día Que me emocioné muchísimo Sí En Color Visión Que se grabó eso Y esos eran los temas Que yo Hasta que Ramón fue Poquito a poco Dándome canciones Y cosas ¿Cuál fue la primera canción Que hicieron para ti? O sea de las que se pegó Un día más Un día más Cuéntame De ese día Y la primera vez Que escuchaste la canción No Ramón me dio Un casete Y me dio la canción Apréndete eso Él tocándola en el piano Sí O estaba la base hecha No, 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 no Él tocándola en el piano Y las letras Las cantaba él Ok Yo me aprendí mi canción Con mi casete Y un woman Como se sabe Los woman cantan En el mismo tono Sí En el mismo tono Y me aprendí mi canción Y después lo llamé Y le dije que ya Me iba a pegar Y cogemos a grabarla ¿De una vez? De una vez Muchacho Yo me acuerdo Que esa canción Salió como Un noviembre Un diciembre Eso dio un tablazo Oye Sacándola ahí mismo ¡Pum! Entonces yo quería Que Ramón me grabara Una canción Porque tenía Muchos problemas En los bailes Que todo el mundo decía Él está imitando a Peter Ah no Es lo que me Entonces Los programadores De radio Cuando salió Un día más Ponían uno de Peter Y me dicen No, no se parece Ahí entendían Sí Ahí fue que empezaron A entender No, no se parece Él no está imitando Entonces ya Por lo menos Ya me tranquilicé Y de ahí para adelante Cuando Cuando escuchaste la canción Ya Mezclada Cuando terminaste De grabarla ¿Cuáles fueron Tus impresiones Tus sentimientos? Eso fue De oír esa orquesta Esa mezcla Una emoción Mira Tremenda Tremenda Es tan tal Que yo mismo Agarré como Cuatro cajas De discos pequeños Y yo empecé A ir a los pueblos A llevarlos Los discos Pregúntale eso a Ramón Para que tú Nosotros regábamos Los discos Nosotros mismos Y emocionados Los llevábamos a los sitios Y esperaba que los pusieran Y sonaba Oye Pero bueno Bueno De verdad Después de un día más Sigue Eh Tú sabes que yo no me sé Muy bien la secuencia El orden El orden Pero Yo creo que fue Como tú Yo creo que fue como tú Fue como tú Que se hizo En esa época Ok Sí Yo creo que esa fue Y esa fue otra Bonita experiencia El mismo proceso Un casete Sí Era el mismo proceso Siempre Un casete Apréndetelo Y vamos para el estudio Y ya cuando llegaba El estudio La base estaba lista No Ya estaba todo Entonces nosotros grabábamos De arriba a abajo Entonces Porque yo empezaba a cantar Y cantaba el disco De arriba a abajo Entonces empezábamos a corregir Las S La R Todo Y yo decía Dios mío Porque yo estaba Todo un problema Con esto Con la S Con la R Y entonces iban Limpiando Y oye Perfecto Porque nosotros Eramos los últimos ya Ya después que estaba Todo hecho Entonces nosotros Eramos los últimos Tú llegabas al estudio Ya con todo terminado O en algún momento Pudiste participar De la grabación De la base No yo siempre participé En todas las bases Que se hicieron Porque yo me iba Para el estudio Desde el comienzo Del tema Hasta que se terminaba Por eso es que yo me sé Todos los mambo Todos los trompetas Y todo Yo me lo sabía Desde un principio Por eso mismo Ok Porque me lo aprendí En el estudio Háblame de No me importa No Muy buena canción Igual Igual Cacete Aprende 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 Pasando A O Si Tú Tienes Una Noviecita Por ahí Cántasela A ella Y Óyeme Yo no sabía Que eso daba Tan buen resultado Porque tú Le impregna Una cosa A un tema Que la gente Lo siente En la calle Yo no sabía Que no funcionaba Así Y llegan A preguntarte ¿Tú escribiste La canción? No No Siempre Esas canciones Son tuyas Digo No Esas canciones Son de Ramón Es el resultado De un buen Intérprete Sí Entonces Me di cuenta Que tú tienes que ponerle Mucho empeño A todo lo que tú Estás haciendo Para que las cosas Salgan bien Entonces ya No había que decirme Nada ya Mira la canción Entonces yo buscaba Siempre un motivo Me aprendía mi canción Y me enamoraba De la canción Buscaba Le buscaba La vuelta Y decía Esto así Esto así Esto así Cuando yo iba Al estudio Día Apágame la luz Vamos a darle El silencio Tú y yo Ese tema a mí Me encanta Ese fue uno de los que yo Más me enamoré Ese tema Te espero Se hace tarde Hoy Ay Dios Y ese intro Que tiene Épico 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 Feni En algún momento En algún momento En el estudio Hubo Un día Un mal día Que fuiste a grabar algo Y que no se pudo Ya sea Por salud Porque no hubo luz Porque no llegó el técnico Porque no abrieron La puerta No Tú Gracias a Dios No hubo mucho inconveniente Sí tuve un Yo tuve un pequeño inconveniente Una vez Que estaba grabando Un tema Y Llegó alguien Y empezó a decirme No Eso está mal Ahí Del otro lado ¿Quién? Dime quién Puedo decir Dilo Cualquier cosa yo le dito Cuco Valoy El viejo Cuco Ok Usted no está dando el 100% De lo que usted da Y volvíamos para atrás ¿Recuerda la canción? No No me acuerdo ahora mismo De la canción Y volvía Y volvía Y volvía Y entonces Yo tuve que decirle Don Cusco Es que yo no me siento bien Me dice Ah pues salga de ahí del estudio Y deje eso para después Porque Eso va Y entonces yo Decidí irla a grabar Al otro día Al otro día fue Y la grabé de arriba abajo Ya No se usaba en esa época El coach Quien te dirigía Era la voz O Ramón Ramón estaba ahí Sí Ramón siempre era Que dirigía la voz Y nos decía Nosotros Esta tal cosa Está mal aquí Está desafinado aquí Está esto Y entonces Y entonces siempre No buscaba los tonos En el piano Y por eso fue Que me acostumbré A eso A buscar los tonos En el piano Y nada Eso Todo salía bien Gracias a Dios Lo único Que nosotros Nunca ensayábamos Ese era el otro libro Voy a preguntarte Sí Está bien Pero podemos Vamos a hablarlo Vamos a hablarlo No se ensayaba No Creo que fue Dios Que me dijo Que Ramón repartía Los papeles Ahí mismo en la tarima No Oigan Sí A veces los repartía En la tarima Y a veces los daba En la guagua Si iba Un ejemplo Íbamos para Para un baile Para el sur ¿Verdad? Ramón decía Vamos a ensayar A ensayar ahorita Toma tu papel Toma tu papel Toma tu papel Allá con el público Sí Y cuando llegábamos allá El tema nuevo Voy a marcado Óyeme Lo que Óyeme Y es una cosa increíble Yo nunca vi fallos Nunca vi fallos Siempre eran Temas que habían grabado Ya en el estudio Sí Ya todo eso Se había grabado Entonces Ramón Hace Con el Escort Empezaba a hacer Los papeles A mano A veces Ramón Salíamos de la capital Y cuando llegábamos A los sitios Estaban hechos Todos los papeles En la guagua Con el Escort Pero tú sabes Después llegaron tantos trabajos Que Ramón tuvo que delegar funciones Ya Empezaban Eran los copitas Hacer los Los papeles Porque Él le entregaba el Escort A mí los papeles Ya no puedo Ya Sí ¿Recuerdas la primera televisión? No Yo sé que La primera Yo creo que Una de las primeras Tienes que acordarte Porque cuando llegaste A tu casa A tu pueblo Te tienen que decir Feli te vimos Una de las primeras Televisiones que hicimos Fue Fue un Era Era como algo raro Yo tenía Apenas Tenía como 17 o 18 años Y Las cosas sucedieron Tan rápido Que yo no me acuerdo De verdad Después de los videos Es Que viene la memoria A refrescarte Todo lo que tú hiciste Después que ahora Que estoy viendo los videos Ah pero ese día Si tal cosa Pero Oye Era una cosa Que la emoción La emoción Te borra todo La emoción Te borra todo Y después que tú Te vienes a acordar De las cosas Que tú hiciste ese día ¿Te acuerdas Del primer viaje? Sí Me acuerdo Del primer viaje ¿Dónde fue? A Nueva York Y me puse a llorar Cuando estaba allá ¿Cuando llegaste? Sí Me puse a llorar Porque Un año atrás Un año atrás Yo estaba en mi pueblo Sin saber Lo que iba a hacer De mi vida Y decidí Venir para la capital Hacer una cuanta cosa Y de repente Me veo En Nueva York Con una de las horquetas Más pegadas Del momento Y yo miraba Para todos los lados Y se me salieron Las lágrimas De verdad De verdad Eso fue un momento Mira Que yo nada más Me quedaba mirando Y yo Dios mío Pero hace un año Que yo estaba En mi pueblo Y mírame Donde yo estoy ahora Trabajando Con una orquesta De primera Y ya tú sabes Tú llegabas Estaba a los sitios Y era Una monstruosidad En ese tiempo La internacional La orquesta internacional Ay mío Y un orgulloso Yo quiero que hablemos De tus compañeros De grupo Específicamente De los del frente Sí De cómo era La relación tuya Con ellos Sé que me va a decir Bien Pero Los detalles Del día a día Y los comportamientos Las experiencias Con Miguel Diomedes Y Jorge Sí No yo sé Nosotros siempre Nos llevábamos bien Pero casi No nos veíamos O sea No había una amistad Fuera del grupo Sí Fuera del grupo Era muy raro Que nos viéramos Cuando salíamos de gira Era lo mismo Porque todo el mundo Se desaparecía Y no veíamos En los bailes Y ahí era Que nos juntábamos Pero Compartir así De salir No, no O sea ¿Y quién era usualmente Tu compañero de habitación O no se estilaba eso No, no, no Eso no se estilaba Eso era Tú tenías compañeros Diferentes En todas las giras A veces me tocaba A mí con Me llegó a tocar Bueno, con el mismo Miguel A veces me tocaba Con uno de los del ritmo A veces me tocaba Con otro Después que entró Tú caro Me tocaba con tú caro El que tocaba La batería Y era así Todo el mundo Buscaba a sus compañeros Pero Lo que yo te digo Que no vivimos Esa cuestión Porque Como eran tanto trabajo Todo el mundo Lo que hacía era Llegamos A la capital Ya de un baile Se despegaba Todo el mundo Para su casa Si había Dos o tres Días De De vacaciones Decirlo así Nunca nos veía No había de qué Un compartir No, no, no Nada de eso Yo no Bueno, por lo menos A veces Nosotros llegábamos De los bailes Y nos íbamos Para un sitio Que le decían La finca Y nos quedábamos Ahí Ahí era el único sitio Donde compartíamos Cenábamos Y esperábamos Que fuera a las siete De la mañana Para irnos para casa Porque no llegábamos De madrugada a casa Digo Por muchas cosas Por muchas razones Y siempre A la finca De la finca Nos íbamos a las siete De la mañana Durábamos la noche entera Hablando ahí De lo que había pasado Esa noche Y después Nos íbamos para la casa Se me pasó Preguntarte ¿Cuál fue la canción Más difícil De grabar? Bueno La canción Más difícil Para mí Y Es una canción Nueva No es ni siquiera De todas De todas Esas canciones Que nosotros grabamos Y esa canción Se hizo en Nueva York Es una canción Nueva Y que no ha sonado Mucho ¿Cómo se titula? Yo no me sé Ni el título Yo lo que sé Que la canción Me dice Lo quieras o no Se llama la canción Lo quieras o no Te quiero así Si el problema Es mío Esa canción Me dio Mucha lucha Porque yo no entendía Yo no entendía Yo no entendía Hay un tiempo Que jugó Ramón Con él ahí Que yo no lo entendía Que es al principio De la canción Oye Yo duré Casi media hora Y él me decía Feli No No es así Es así De esta manera Y yo decía Yo tuve que sentarme Un rato Y empezar a analizar Porque solamente Una cosita Te tranca Tú sabes Cómo son los estudios En un momento Ya tú Te frizaste Y hay que volver Otro día No pero Gracias a Dios Que entendí Al final Y él me decía No Es para atrás Tú estás adelante Y la cuestión Viene Y yo digo Ay Mi madre Me acuerdo que Estaba Julia Ahí La saxofoneta Y yo le decía Feli No Tú lo vas a hacer No Hazlo Hazlo Que tú lo vas a grabar Pero oye Esa es una canción Más difícil Que yo he podido Pues todos los otros Yo me aprendí Mi canción Y eso era Cómo jugar con eso Pero esa canción Sí me dio problema Y nos dio problema también Mira mis ojos Entrar La entrada Con la marca Con la marca Para Con la marca Para entrar O Lo que hicimos al principio Que hicimos los coros Alante Para yo poder entrar Porque Oye Con el click Porque se usaba un click Con el palito De la tacona Sí Con un click Que tenía De marca En el estudio Y con ese click Fue que yo pude entrar Me dice Juli Cuenta cuatro Y a los cuatro Tú entras Y entonces viene El coro matra De Ajá Ajá Eh 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 Eso nos dio Lucha a nosotros Grabarlo también Las notas Sí Tú sabes En ese tiempo Sí Eso Que tú lo haces Relajando ahora Pero en ese tiempo Nos dio Nada Ramón Lo último Que hizo Fue Un papel Y escribió Re Fa La Re Mi Mi Sol Sol Si Mi En grande Así Y lo puso ahí Eso es lo que vamos a hacer Ya ustedes saben La melodía Vamos a hacer eso Así fue que lo grabamos Fuera de la internacional Grabaste el coro con Ramón Sí Yo grabé muchísimo ¿Recuerdas una canción? Bueno Le grabamos El perro ajeno A Rubi A Rubi Eso Eso lo grabamos nosotros Hay muchos temas Muchos temas Que yo tengo ahora Que empezar a recopilar De todo lo que yo hice En ese tiempo Que ahora mismo Yo no me acuerdo muy bien Pero sé que grabamos La producción De Carlos Alfredo Esa producción La grabamos nosotros Se le hicieron Muchos arreglos A mucha gente En Nueva York Digo Que Orquesta Que ya no Que cada vez que la oigo Digo Pero ese soy yo Pero yo ahora mismo No me acuerdo Con datos Y nombre Y cosas No me acuerdo De verdad De verdad No me acuerdo La pregunta del millón Sí ¿Por qué sales De la internacional? Bueno Yo salgo De la internacional Porque yo creo Que yo entendía Que ya era tiempo Ya era tiempo De yo salir Para buscar Nuevos horizontes Para hacer Verdad A mi propio proyecto Y Bueno Gracias a Dios Me ha dado resultados Con toda esa música Y con toda esa cosa Que me dejó Ramón Óyeme Todavía yo creo Que yo tengo tiempo De hacer muchas cosas buenas Tú y Ramón No son enemigos No, no, no No Para nada ¿Y cómo yo voy a ser Enemigo de mi papá? No puedo Hay hijos que se revelan No Pero en la crianza Que se está dando ahora Porque la crianza Que se daba anteriormente Es muy diferente De la de ahora Pero Ramón Ha sido todo Para mí ¿Cómo? Yo nunca voy a tener Problemas con Ramón Tú sabes que yo te veo A ti Igual que el actor que hizo El papel de Jesucristo En la película De Mel Gilson De Mel Gilson Y es que El papel fue tan bueno ¿Verdad? Y es tan fuerte Que no lo contratan Para otras películas Porque a la gente Les recuerda El drama Que se hizo Entonces yo Siento algo así Parecido contigo O sea Tu voz es tan fuerte Tan única Y se marcó tanto Con esos temas De Ramón Que tú en otro lugar Pues recuerda A la internacional No sé si tú Has vivido esa experiencia Sí, sí, sí Por lo menos Lo más cerca Que yo tengo A Dominguito Que a Dominguito Yo he tenido Oye Yo no soy pianista Yo no soy pianista Pero duré Tantos años Al lado de Ramón Que ya yo me sabía Todo lo que hacía Ramón Y cuando viene un pianista Empieza a tocarme Una cosa Y yo le digo Eso no es así Yo se lo digo Eso no es así Eso hacía de esta y de esta manera Aunque sea con la boca Se lo digo Y Y lo corrijo Mire maestro Pise esto aquí Y haga esto aquí Porque así era Que lo hacía Ramón Y él me decía Ah, sí Ven a ver Era así que lo hacía Y yo le digo Sí, así mismo Que lo hacía Ramón Pero usted está dando Notas de menos ahí Oye Era una compenetración Tan grande ya Que ya Con yo mirar a Ramón Y yo sabía Todo lo que yo tenía que hacer A veces me decía Vamos a inventar Un coro En pleno baile La orquesta tocando Vamos a hacer esto Y esto Y esto Y esto Ya Y nosotros hacíamos el coro Ahí mismo Eran cuestiones De minutos Tal cosa Y tal cosa Y tal cosa Ya, dale Ya yo sabía Lo que tenía que hacer Segunda pregunta Del millón ¿Cuál? Vamos para allá ¿Tú estabas Cuando la Internacional Se convierte En Ramón Orlando Y orquesta O tú sales Antes De la Internacional No Yo estuve ahí Todo el tiempo O sea Cuando cambió A Ramón Orlando Cuando cambió Y todo el tiempo Desde que era La Internacional Hasta todos los cambios Que se hicieron Hasta Que yo me fui ¿Tú te fuiste Después del venado? Sí Después del venado Después que se hizo El venado Y se hizo Todas esas cosas Que después Vinieron todos Los cantantes Y eso Después entonces Fue que yo decidí Ya Salir ¿Y cómo tomó Ramón Esa decisión tuya? No lo sé Sinceramente No sé Primero preguntarte ¿Cómo fue? ¿Una carta? ¿Una reunión? No, no Ni carta Ni reunión Yo lo llamé Por teléfono Y hablamos Un rato Y ya Eso fue todo ¿Él te dijo algo? No Él me dijo Porque yo le expliqué Y yo le dije Que yo iba para acá Y me dice No, no Vete para la calle Haz lo que tú quieras Por ahí Cuando yo te necesite Yo te llamo Ya Porque no había trabajo Tampoco Era una época Que no teníamos trabajo Año Eso fue Como en No fue Si fue en el 2005 Por ahí 2008 En esa época Por ahí Bueno Yo me fui Para Nueva York Y duré un tiempo Viviendo allá Trabajando Tú sabes Y yo Al cada rato Lo llamaba Y le preguntaba Y me dice No vaya para el domingo No hay nada De ese domingo Y yo Me quiero ir para mi casa Me dice No, allá no hay nada Quédate aquí Haz lo que tú estás haciendo aquí Pero no coja para allá Entonces Entonces Después Hubo como un movimiento Y ya yo decidí Yo no voy para mi casa Y allá yo no aguanto esto Aquí Y vine para mi casa Nunca ha habido un tema Con las canciones Ramón nunca te ha dicho No cante esto Tiene que dame tanto Por cantarla Eso nunca ha sido un tema No, no, no Gracias a Dios No Ramón y yo Nunca hemos tenido Problemas con eso Nunca Nunca en la vida ¿Qué extrañas de esa época? Todo Extraño la buena música El compañerismo Que se vivía en esa época Extraño Los bailes Extraño Todo 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 lo extraño Porque ya tú sabes Que todo lo de ahora Es mecánico Sí Sí Pero en esa época Tú vivías la música Y vivías Por la música Pero Lamentablemente Todo se convierte En comercio Todo se vuelve Vano Todo Pero yo extraño Todo lo de esa época Lo extraño Si creáramos Un premio Que se llama El Internacional del Año Y suponiendo Hagamos una Un compendio De Cinco o seis años De la Internacional En su mejor momento ¿Quién se llevaría el premio Por lo menos? Habría que darle Habría que darle uno A Caki Habría que darle uno A Luisín De los cooperadores Habría que darle uno Por lo menos A Garito Y si te sigo contando Habría que darle un premio A muchos Porque ese grupo En su carro No había un manager No había un coordinador Todo era Ramón directo No, Ramón hacía Todos Había manager Había cosas Pero Ramón era Que manejaba Ya la parte del grupo Era el que decía Era el que decía Era el que decía la hora Los uniformes Que no íbamos a ponernos Vamos a ponernos mañana Tal cosa Y vamos a hacer esto Pero Al final Si fue que Había un muchacho ahí Que era el que cobraba Los bailes Que hacía esto Que hacía lo otro Pero no Ramón era el que manejaba Todas sus cosas Al principio de esta entrevista Colgué un video En mi página de Instagram Y le di a los seguidores Que iba a hacer Iba a escoger dos preguntas Para hacer La primera es La hace José García 0388 Y dice ¿Se considera El mejor cantante Que pasó Por la orquesta Internacional Y si no Es ¿Cuál es? Bueno Yo no me considero El mejor cantante De la internacional Porque para mí Que le debo Mucho respeto Es Henry García Ese si es un duro La segunda pregunta La hace Virgilio Él quiere saber Si recibió Alguna oferta Para trabajar Con otras orquestas O con su proyecto De ser positivo ¿Quiénes fueron? Y por qué No arrancó Independiente Bueno Yo no sé Yo no recibí Ninguna oferta De ningún lado Porque yo no sé Si era que le tenían Miedo a Ramón Pero a mí Nadie me hizo ofertas Y nadie Nunca me dijo Nada De que ven Para mi grupo Nada de eso Nada de nada De nada De nada Otra cosa Yo no hice Mi proyecto Solo En esa época Porque yo sentía Mucho temor Porque siempre Veía Los compañeros Míos Que salían De los grupos Hacían un grupo Y antes del año Ya no existían Ah Se fue Fulano Se le barató Viene el otro Le pasa lo mismo Viene Pero yo sentía Tanto temor Que yo diga No yo me voy a quedar así Yo no voy a inventar Pero gracias a Dios Hoy si Hoy si tengo Un proyecto Ahí con Dominguito Que tenemos Un grupo 1A Y nada Ya tu sabes Como es la cosa Es lo que te decía O sea El proyecto De la Internacional Fue tan fuerte Que no te veían O sea Me imagino yo Los disqueros Los empresarios No te veían a ti Como en otro lugar Y eso yo que fue algo así Si Para mi Si Para mi Fue que pasó eso Nadie te veía Fuera de la Internacional No te veían Como Como Bueno Vamos a sacar este Le vamos a hacer una orquesta Y no No Como que Él no Como que no pega Él Él pega Él ahí Ahí es que Él está bien Entonces Por eso yo creo Que no recibí Dice Esas ofertas Que hacían antes Dice Dos millones Para fulano Y un carro Y un apartamento No Nada de eso Cuando se repartió El dinero Al principio De la Internacional Tu no estabas ahí Claro Estabas Si A mi me dieron Una Suzuki Forza Nueva Y me dieron Diez mil pesos Que sabe Que era Hasta los cuantos Del mundo Oye Yo salí Desde el conde Hasta la duarte Compra y comprando Disparate Y la suerte Que llegué A mi casa Que el hermano Mi amiguito Lo cuantos Si no lo gasto Ya tú sabes ¿Cuál ha sido El momento Más difícil De Fénix? Bueno A nivel personal O a nivel musical Como tú quieras Bueno El momento Más difícil Para mí Fue Fue que me vi En una época Que no había Casi trabajo No tenía Donde vivir Pasé mucho Trabajo En la calle Con mi familia Ya con dos niñas Pequeñas Y Gracias a Dios Que uno Con el talento Que tiene Puede ir ¿Verdad? Buscándose Gracias a Dios Pude hacer mi casa Ya tengo Mi familia En su casa Y todo Pero viví Muchos momentos Muy amables Muy amables Y eso era Mudándote de aquí Mudándote para allá Mudándote de aquí Entonces Con dos niñas Y mi esposa Eso para mí Ha sido el momento Más amable Que yo he vivido De verdad De verdad Te lo digo ¿Y el momento Más feliz? El que estoy viviendo Ahora Estoy feliz Feliz Contento Tengo mi familia Ya en puesto Estoy viviendo Una época Donde todo el mundo Por lo menos Me quiere Todo el mundo Sabe lo que hago Estoy viviendo ya Un momento Muy feliz Ahora Gracias a Dios Amén Talento o disciplina Mucha disciplina Mucha disciplina Porque Yo siempre he dicho Que todo Que se cría En un campo Bajo el régimen De Ya tú sabes De esos padres Que tenía uno Batuta y constitución Que eso es Por lo menos Lo que nos ayudó A todos los hermanos De nosotros Que hoy Somos gente de bien Somos ya padres De familia Y somos Pero Disciplina 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 Y disciplina Si tú no tienes Disciplina No para ningún lado ¿Qué te falta Por lograr Me falta lograr Muchas cosas Ya yo quiero tener Por lo menos Un trabajo Estable Quiero tener Quiero tener Un trabajo Estable Ya Quiero seguir Cantando Quiero cantar Canciones nuevas Son muchas cosas Que estoy detrás De eso Si yo quiero Contratar Un amigo Quiere contratar A Feni Ortiz Para que cante Su repertorio En alguna actividad Eso es posible Si Eso es lo que estoy haciendo Todo lo que tú quieras Como el que está Por solo Y Podemos poner El número en pantalla Lo puede poner Yo creo que eso Es algo bueno Oye no muchachos El número mío Está en todas las redes Habida y por haber Eso no hay ningún Problema con eso Porque yo siempre he dicho Que si tú tienes Un Algo de comunicarte Un sistema Tú lo puedes poner Porque ese es tu Tu trabajo Tú puedes poner El teléfono ahí No hay problema Que me llame Todo el que quiera Yo voy a su casa A su apartamento A su negocio A donde usted quiera Y yo le hago Y yo le hago su fiesta Qué chévere Gracias No, gracias a ti De verdad De verdad Y tenía mucho tiempo Que no te veía Teníamos mucho Tú sabes que Esta es de las entrevistas Que tiene mucha carga Emocional para mí Sí Yo recuerdo Lo recuerdo como ahora En los 15 De mi hermana En la romana En la romana Sí Que ustedes estaban La internacional había tocado Que dicho sea de paso Mi hermana quería Que contrataran a Sergio Vargas Sí Y yo impuse la internacional Recuerdo que bajé En ese momento Y le pregunté a ustedes Ahí ¿Qué quieren tomar? Y ustedes me dijeron Ah Isidra Yo recuerdo ese momento Sí, sí, sí Tu voz Como dije al principio Para mí es un Un timbre Muy especial La única explicación Es que es un don Dado por Dios No, claro Es así Y Para cerrar Te puse En un listado Que hice De los 10 Mejores intérpretes De merengue Guay Para mi persona Y luego En esta misma mesa Lo corroboré Con el maestro Henry García Ok Y así se Quedó estampado Como ley Ay Dios mío Así que Gracias por Por tantas Canciones Por tanta linda música Y que Dios te bendiga Amén, amén Siempre Junior Cada vez que usted me necesite Aquí estaré Muchas gracias Suscríbete Comparte Y comenta Epéhá Ruž Gracias por ver el video.